Hola, te habla Alexa y bienvenido una vez más a Presencias Ocultas. Quizás muchos piensen que la Ouija es simplemente un juego, pero están totalmente equivocados. Aquí te traigo el día de hoy uno de los casos más aterradores e impresionantes en España. El caso Vallecas El caso comienza en 1991 con una niña de 16 años llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, en Vallecas, donde vivía con sus padres y hermanos. Un día, esta chica decidió unirse a su grupo de amigas que tenían planeado jugar con la tabla Ouija. El propósito era establecer contacto con el espíritu del novio de Estefanía, pues éste había muerto en un accidente de moto. Mientras trataban de comunicarse con el joven fallecido, un vaso que sostenían sobre la tabla empezó a llenarse misteriosamente con humo blanco. Las estudiantes, que habían iniciado esta práctica en un sótano del colegio, fueron sorprendidas por una profesora, cuya primera reacción fue romper la tabla. En ese momento, el vaso también se rompió al estrellarse con el piso y Estefanía inhaló este humo, y tampoco pudieron cerrar el portal que habían abierto. Unos días después, esta joven empezó a experimentar extrañas convulsiones y manifestar reacciones violentas contra sus hermanos. No obstante, lo más curioso era que llegaba a tener ciertos estados de conciencia, donde veía unas figuras escuálidas, que le hablaban directamente y le decían, ven hacia nosotros. Durante los siguientes meses, Estefanía atravesó una odisea en la que fue sometida a todo tipo de estudios clínicos, pero ningún médico pudo determinar con claridad las causas de su comportamiento e inestabilidad emocional. El 14 de agosto de 1991, su estado de salud se deterioró y terminó internada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde cayó en un coma profundo. Se dice que la noche anterior empezó a tener una actitud extraña y trataba de tirarse sobre su hermana, la cual esquivó. Luego, Estefanía cayó en el piso y le empezó a brotar espuma de la boca. Algunos médicos describieron su deceso como una muerte súbita y sospechosa. Tras la muerte de la chica, en el apartamento donde vivían los padres, se empezaron a registrar numerosos hechos paranormales. Las puertas de las habitaciones se cerraban solas, con violencia, y los aparatos electrónicos se prendían cuando no los estaban usando. Concepción Lázaro, la madre de Estefanía, vivió una experiencia traumática una noche mientras dormía. En un momento, sintió unas manos que tomaron sus pies y sus manos y la aprisionaron fuertemente contra la cama. Aunque ella intentaba salir, no podía porque sentía que la tenían atrapada. También decía que escuchaba la voz de su hija, diciéndole que la ayudaran y que tuvieran cuidado con la presencia oscura que había en su casa. Verónica, al momento de su muerte, quedó con una expresión bastante impactante. Semanas después de la aparición de la familia en televisión, una foto de Estefanía que se había mostrado en un noticiero, se prendió fuego sola. El 27 de noviembre, la familia llamó desesperada a la policía, pues cuadros y crucifijos empezaron a moverse solos en las paredes. Las puertas de los muebles se movían solas y una fuerza extraña había arrancado de la pared un cristo de madera y en su lugar habían quedado las marcas de tres arañazos. Además, encontraron una sustancia sobre el mantel de la mesa. Ellos lo describieron como una baba extraña. Todos estos hechos quedaron registrados en un informe policial que se llamó Expediente Vallecas. Y esta es la historia que inspiró a la película Verónica. Si tienes material paranormal y quieres compartirlo conmigo, no dudes en escribirme al correo que ves en pantalla.